Pero que cosa más linda, que cosa más chula Tú eres mi nana, tú eres mi nana Pero qué cosa más linda, qué cosa más chula Tú eres mi nana, tú eres mi nana Puedes una chulería, un poco, se quema leve en mi árbol, amor, chulería, chulería Puedes una chulería, un poco, se quema leve en mi árbol, amor, chulería, chulería Se sacaron la lotería, tu papá y tu mamá serían Cuando te hicieron y se fueron producidas, pero que chori tranquila Bueno, en el mundo siempre te metas, mami tú Corra cada aceite que no hago tanto feca, que siempre hablas de costa y detalle Yo canto lindo, soy de barrio, que lo pego en la calle ¿Dónde está? Que no lo sé, no me lo dije, que eso era solo frontero Siempre te decía, si así no querías nada en serio, fuéramos amigos y que eres con privilegio ¿Dónde está? Que no lo sé, no me lo dije, que eso era solo frontero Siempre te decía, si así no querías nada en serio, fuéramos amigos y que eres con privilegio Puedes una chulería, un poco, se quema leve en mi árbol, amor, chulería, chulería Puedes una chulería y un poco, se quema leve en mi árbol, amor, chulería, chulería Es mamma mía, pero que te hace porquería, baby, estoy hablando, mami no te rías No piensas que son, ni un tiranía, pero yo daría que te pasa porque fuera mía Que llevas de casa y conmigo todos los días, quisieron que te tapa, me entiendo, diría Y yo no quiero nada serio contigo, hay atracción pero no hay compromiso Si decides hacer lo que pido, conmigo esta noche se pasa bonito Y yo no quiero nada serio contigo, hay atracción pero no hay compromiso Si decides hacer lo que pido, contigo esta noche se pasa bonito Y yo no quiero que me digas que soy el que quieres Si no quieres me esta noche y mañana no me esperes No necesito que me digas de quien tú eres Solo camina pa' el cuarto, relajes y no pere Que te va a inyectar con la presión que entra Joga la pichico que lila desconcentra Yo siempre quiero que hago fino, enamoré a la maestra Le enseño que más se aprende cuando se me muestra Así vivo, así muero Me dice si me apunta, si en el carro te espero Doy la vuelta cuando salga y te recobro en el rojo El de la Versace es un chico y tú no estás con un flojo Y yo no quiero nada serio contigo, hay atracción pero no hay compromiso Si decides hacer lo que pido, contigo esta noche se pasa bonito Y yo no quiero nada serio contigo, hay atracción pero no hay compromiso Si decides hacer lo que pido, contigo esta noche se pasa bonito Me siento contigo, me trato a quien sin saber mucho y te pido Que si me aceptaste amigo, si solo amigo Podré mostrarte que a la noche le daremos un sentido activo Tómame a mí si te tiro, una llamada en la madrugada de nuevo Conoce a aquel tipo pero te gusta el huevo Necesito de ti, ven dame lo que quiero, no lo dejes pa' luego, pa' luego, no Tírate en mi cama, dime que me amas Aunque luego me vayas Pero primero entenderás que tú nunca quieres un beso Con la mía corre tu cuerpo Muy lento me entiendo Si de vez en cuando Quieres repetir volver a hacerlo Lo hacemos de nuevo Quiero nada serio contigo Prestige Boys Dime Si te calientas conmigo Te hago que la presión te suda De que vale que estés con él Si se te olvide sin duda Si cuando te beso en el bello Me empiezas a sudar Así que decidete ya Llegamos lo Y salga de esa confusión Llegamos lo Termina lo que ya empezamos Llegamos lo Y salga de esa confusión Llegamos lo Amor prohibido Besos prohibidos Estamos compartiendo el mismo aire prohibido A veces yo pienso que no tiene sentido A veces yo pienso que no tiene sentido Pero cada vez que te veo Cobra sentido Para que no tengo negativo en el dinero Me encanta cuando vamos a la Bahama de crucero Por el tiempo que tenemos Se nos hace pasajeros Se me pasa y no dice prisionero Soy el amante El que siempre te responde Soy el amante El que vive escondido Cuando sea llega no importa a donde Sé que me de la mente Que conmigo me estarás bien Conmigo te sientes lindo Y por eso le eres hijita Llegamos lo El demonio, mis señales a confusión El demonio, termina lo que ya ha empezado El demonio, mis señales a confusión El demonio, termina lo que ya ha empezado Estoy seguro y es peligro, esto es tensura y es castigo Esto siempre es una perdición Lo que yo empiezo lo termino, que haya fuego en el camino Como quiera pide misión Avanza y vamos a la villa, ya, saque la silla Piña dorada viendo como el sol cubierta Machilla mi primera dama, cosa del panorama Que tu papi seguía Buena sexo, fui regreso Una vez que yo me pierda dentro de ti Yo soy tu amigo, tu consuelo Pero nada cambiará cuando salgas de aquí Soy el amante, el que siempre te responde Soy el amante El que vives conmigo cuando sea Llega no importa a dónde El demonio, mis señales a confusión El demonio, termina lo que ya ha empezado 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 Si el amor toco la puerta Solo dale una respuesta En la guerra y en el amor Prendí que todo se vale En la guerra y en el amor En realidad somos iguales Hay razones pa' volver Si no existen bien y paren Porque la mentira siempre sale Tú no puedes Seguir jugando con mi esperanza Hay algo peor que no tiene nada Y es que alguien te deja en la nada Vacío y sin rumbo De verdad que ya no puedo lidiar con la situación Llevo demasiado tiempo, no hay una contestación Yo me puse tus zapatos, vente de tu posición Deja de ser un cuerpo libre y el amor en la prisión Tú no puedes Seguir jugando con mi esperanza Hay algo peor que no tiene nada Y es que alguien te deja en la nada Vacío y sin rumbo Estoy en los tiempos No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Si el amor toco la puerta Solo dale una respuesta Siempre lo mismo, tú me llevas al cielo, me cortas el vuelo, me recoges del suelo y me tiras de nuevo y yo sigo llamándote Parece que vivo engañándome Ya entiendo que en el proceso no salen las heridas La mente no olvida toda la caída Promesa incumplida, promesa incumplida, pero sigo esperándote A mi manera amándote A ver si tenemos que derrumbar para reconstruir el pasado y que borrarlo no se puede revivir Y aunque sientas que tenga el mundo en tus hombros Una mujer puede nacer de los dos Tú no puedes Seguir jugando con mi esperanza No hay algo peor que no me da nada No hay nada No hay que entenderlo en la nada Vacío y sin rumbo Esto que construimos No hay nada No hay nada Y si yo no es el amor No hay lo que contuimos Si el amor toco la puerta Mucho menos Si el sabor y el miedo no es la que está King Daddy King Daddy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!